Gustavito Vaquita, veamos la programación de los equipos para el fin de semana. Por supuesto, los que amamos la pelota, los que amamos el fútbol, no podrían haber tenido un mejor día para que comience la competencia oficial en la República Argentina este fin de semana, con esta programación de partidos que obviamente involucra a todos los equipos cordobeses, aquellos que militan en la B Nacional y en Primera División. Mirá, para hoy, comienza hoy la primera fecha del campeonato que tiene 30 equipos, un campeonato inusual, insólito de 30 equipos, pero comienza hoy a las 18, Vélez va a enfrentar Aldo Civi de Mar del Plata, a las 21 y 10, Lagarto para vos, este partido Racing en la Avellaneda, el último campeón, frente a Rosario Central, las dos academias juegan en Avellaneda. Y en Primera División, esta fecha termina el próximo lunes, obviamente con un interés muy grande para el fútbol de Córdoba, porque Belgrano debuta en el Kempes 21 y 10, frente a la representación del Torito, Nueva Chicago. En la B Nacional, esta noche 21 y 30, suerte para ellos en el Este Provincial, Esportivo Belgrano recibe a Chacarita, uno de los equipos más tradicionales que tiene el fútbol metropolitano, que ha vuelto a la B Nacional. Y el domingo a las 5 de la tarde, en Lomas de Zamora, Los Andes va a recibir al Instituto Atlético Central de Córdoba, de mi amigo Carlito Mazola. Y por el Federal B, finalísima, viene el partido por los bifes, a todo o nada, se acabó el Viri Viri, el próximo domingo 19 y 30, en Nueva Italia, Racing, frente al 9 de julio de Morteros. Racing tiene que ganar por dos goles de diferencia para forzar la definición con tiro del punto del penal, o por tres goles de diferencia para ascender y acompañar a talleres a partir del próximo 22 de marzo.